La definición del derecho como resultado evolutivo no requiere, por tanto, de ningún Estado. El Estado llega muy posteriormente. En la época de Justiniano se piensa que se va a olvidar el derecho y que, de alguna forma, hay que plasmarlo por escrito, el corpus jurisdibilis, pero el derecho que ya se conocía, que ya existía, es claro que el derecho es, por tanto, un proceso evolutivo que está más allá, es previo al Estado, está continuamente evolucionando y no es preciso el Estado para definirlo, ni tampoco es preciso para defender el derecho. El Estado defiende de una manera muy imperfecta el derecho. Más que lo que defiende de una manera muy imperfecta el derecho, yo diría que es que el Estado es el principal enemigo del derecho a todos los niveles. Cuando oímos hablar del Estado de derecho, yo creo que es una contradicción en los términos. Yo, cuando fui liberal clásico, tengo que reconocer mis pecados graves hasta el año 2000. En el año 2000 ya abjuré de semejante herejía y gravísimo error. Pensaba, iluso de mí, que podía existir tal cosa, que se podía elaborar un programa de lucha política y de investigación científica en torno a conseguir un Estado de derecho. Esto es imposible. Hablar de Estado de derecho es, como dice Anthony de Hasay, una contradicción en los términos, tan grande como referirse a un círculo cuadrado, a la nieve caliente, a un esqueleto obeso o a una puta virgen. Luego, no requiere ni para la definición ni para la defensa del derecho, no se requiere la existencia del Estado. Todo lo contrario, el Estado es el principal enemigo a la hora de defender el verdadero derecho, es el principal obstáculo para su definición. Y cuanto antes nos quitemos la venda de los ojos y nos demos cuenta de esta realidad y de las razones teóricas por las que siempre esto va a ser así, mucho mejor en nuestro avance en la lucha por la libertad.